San Fernando del Valle Catamarca, 14 de junio de 2021, visto la vacante existente en el cargo de asesor general de gobierno y considerando que por razones de orden funcional corresponde su cobertura, que el presente acto se visca en uso de sus facultades conferidas por el artículo 149 de la Constitución de la provincia. Por ello, el gobernador de la provincia de Catamarca decreta, artículo primero, designase el doctor Fernando Ramón Ávila en el cargo de asesor general de gobierno. Artículo segundo, el funcionario designado prestará juramento constitucional en el día de la fecha. Artículo tercero, de forma, firma Moreno Jorge Manuel, ministro de Gobierno de Justicia y Derechos Humanos y el señor gobernador de la provincia de Catamarca, licenciado Raúl Jalil. Se invita a tomar ubicación para el correspondiente juramento al doctor Fernando Ramón Ávila. El gobernador de Catamarca, licenciado Raúl Jalil, tomará el correspondiente juramento de ley. Doctor Fernando Ramón Ávila, juráis por la patria desempeñar con lealtad y patriotismo el cargo de asesor general de gobierno para el que habéis sido designado observando y haciendo observar la constitución de la provincia. Sí, juro. Y así no lo hicieres que el pueblo de la provincia os lo demanda. Muy bien. El señor gobernador de Catamarca, licenciado Raúl Jalil, hace entrega del instrumento de ley. Un gran desafío, en realidad. Yo venía de algún modo colaborando desde mi trabajo en las organizaciones civiles de hace tiempo, con distintos gobiernos. El trabajo del diseño legislativo, del asesoramiento a gobiernos en toma de decisiones importantes, siempre es un desafío relevante, y en este caso, siendo mi provincia, soy catamarqueño, me pareció una... el llamado me pareció muy motivante. ¿Cuál es el desafío, tiene usted, más importante que va a tener en este cargo? Bueno, son solo desafíos, en realidad, en términos generales, ¿no? Vamos, todo lo que debe hacer el asesor general de gobierno es en sí mismo un desafío. Particularmente estamos viviendo una situación muy peculiar en términos generales, ¿no? Y entonces, todo lo que esté vinculado a la pandemia, por supuesto, y a la necesidad de la gente, es en sí mismo un desafío muy relevante que hay que tener en cuenta.